Me ves revistas que te acusaban de infiel y te daban 6, 7 páginas, fotos con disquimfragantes que te cogeron con una mujer y... Ah, una revista, sí. Y era tu hermana. Y era mi hermana, sí. Sacaron una revista y pusieron muchas páginas, portadas, La Razón, La Amante, pa, 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 pa. Y era mi hermana. Imagínate. Tatiana, mi hermana, estábamos en un concierto y yo la estaba abrazando. Y la cosa es que esa revista, que no voy a mencionar la publicación, pero era una revista, yo diría, la más importante de ese momento, dentro del mundo chisme. Porque en aquel entonces no había Instagram, ¿me entiendes? O de repente estaba empezando Instagram, no recuerdo. Pero uno no se podía defender tan fácil y tan rápido. Y recuerdo que yo fui y busqué abogados, yo estaba en las de demandar. Yo dije, no puede ser. ¿Cómo van a decir que esta es mi amante si es mi hermana? ¿Me entienden? No es que yo diga, no, es que no la conocí. Es mi hermana. Y al lado de mi hermana estaba mi mamá y mi papá, que estábamos en un concierto viendo a mi hermano cantar. Y sin investigar, ustedes están diciendo que esa es mi amante. En serio. En pleno divorcio. O sea, ya que uno de por sí, un divorcio es horrible. Y tener que leer eso y que la gente te mire con cara de, mira este, ¿me entiendes? Sí, porque está cabrón que te juzguen con algo, no es cierto. Exacto. Anda para el carajo, es fuerte como es. Es heavy. Y la revista el mes después puso un párrafo así en la página número 4 diciendo, uy, nos equivocamos. Qué pena, fue su hermana. Dime quién leyó eso. Nadie. Dime quién dijo, ah, es verdad, no fue verdad. O sea, nos pusieron siete fotos con disculpas. No pusieron siete fotos, ni una portada con una disculpa, nos equivocamos. Fue noticia falsa, false news. Por eso esa revista no existe hoy. Sí, señor.